Sin conocer la verdad acerca de que en el Parque Abrancurbelo es condicionada la entrada, el alcalde Isidro López Villarreal prometió atender de forma personalizada la queja de mujeres que toman clases de zumba en la calle ante la negativa de ingresar al centro recreativo. Es cierto, lo corregiremos, no creo que sea cierto, no tengo información hasta ahorita que tú me lo estás comentando, pero lo revisaremos, ahorita hago una llamada y hablaré con el responsable del Parque Abrancurbelo, y pues bueno, yo creo que lo que se tiene que hacer simplemente es tener un orden, una disciplina, no podemos estar todo el mundo ahí porque entonces ya nadie lo disfruta, pero yo pienso que pudiera ser alguna confusión en ese aspecto. Dijo que de ninguna manera se puede cobrar por entrar a este tipo de lugares de esparcimiento. Con la imagen de Marco Gámez para RCG informó, Enrique Hurtado.